Con diferentes muchachas siempre les gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Miracán Y en San José de California soy el distinto a dar Así soy de corazón, me hice en el barrantero Mi delirio las muchachas y pasearon en carros nuevos Y negocian pa' todos, entonces ¿cuál es el pedo? ¡Rala, Campa Gaby! ¡Como hueso viejo! Estrena la arte de rancho, cada vez que se me antojan Los tucanes de Tijuana y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando, la bantoña a mí me toca ¡Járate Sergio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!